No aguanto más No aguanto más, yo no aguanto más Yo me mostré en eso güey porque yo tenía prisa Y me quitaron la blusa y me la hicieron prisa Y por eso no aguanto más, yo no aguanto más Si yo tampoco aguanto más que va Yo no aguanto más No aguanto más, yo no aguanto más No aguanto más, yo no aguanto más Cogí un taxi en la noventa Le dije llévame al tron Me cobró ocho cincuenta Ese tipo es un ladrón Y por eso no aguanto más Yo no aguanto más No aguanto más, yo no aguanto más Y esto sigue así mi hermano Conmigo nadie se meta Para evitar estos problemas Comprar una bicicleta y por eso No aguanto más, yo no aguanto más Me voy No aguanto más, yo no aguanto más Aguanto más, yo no aguanto más Ay, no aguanto más, yo no aguanto más Yo me voy No aguanto más, yo no aguanto más Que si esto sigue así mi hermano Yo me voy pa' la Romana No aguanto más, yo no aguanto más Ay, te lo digo, menelao Yo arranco pa' el Cibao Yo me voy No aguanto más, yo no aguanto más No aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más No aguanto más, yo no aguanto más Allá que me voy No aguanto más, yo no aguanto más Eh, yo no aguanto más Y no, yo no aguanto más Yo me voy No aguanto más, yo no aguanto más Ay, me cobró los cincuenta Y ese tipo es un ladrón ¿Qué te crees? No aguanto más, yo no aguanto más Y no, y no, y no aguanto más Y no, y no, y no aguanto más Y yo me voy Hasta el domingo a pie Yo no aguanto más Yo no aguanto más Yo no aguanto más ¿Para qué va? Yo no aguanto más Yo me voy Yo no aguanto más Que me van a venir a tamangar Yo no aguanto más Cuatro días Me voy Hasta el domingo Yo no aguanto más Yo no aguanto más Me voy Yo no aguanto más Yo no aguanto más Gracias.